... Lo quiero felicitar al Intendente Julio Zilman porque hemos recuperado un club, hemos recuperado un lugar donde los chicos puedan jugar al fútbol, tener actividades, lo grande también ustedes han visto lo que ha quedado este club y lo que tenemos que hacer es reconstruir muchos clubes de esta característica porque al final la mejor manera de combatir con la droga es con deporte con educación, darle actividad y norte a los chicos Dentro del deporte el fin de semana se ha firmado la llegada a lo que va a ser el campeonato de hockey, gobernador a fin de año Sí, la verdad que va a ser impresionante, se firmó que entre fines de noviembre y diciembre vienen los 8 mejores equipos del mundo de hockey femenino donde vamos a inaugurar el estadio que estamos haciendo en forma especial para esto también en enero vamos a tener el Dakar y la verdad que Tucumán todos los días está haciendo algo como para transformarse definitivamente en el eje del norte argentino ¡Suscríbete al canal!